Hay un hombre que clamaba, que clamaba con fervor Porque estaba en una cárcel, en la cárcel de León Sus quejidos y sus llantos, los oyó un gran señor Y le dijo dulcemente, yo soy tu salvador Ese hombre que clamaba, con llanto y gran dolor Sus lágrimas llegaron al trono del Señor Ese hombre que clamaba, con llanto y gran dolor Se encuentra con los santos, adorando al salvador Ese hombre del que hablo Este éramos tú y yo, y sufriendo por nosotros Jesús su vida dio, nos dio su mano santa Y así nos rescató, de aquella oscura cárcel Ese hombre que clamaba, con llanto y gran dolor Sus lágrimas llegaron al trono del Señor Ese hombre que clamaba, con llanto y gran dolor Se encuentra con los santos, adorando al salvador Se encuentra con los santos, adorando al salvador Y así nos rescató, de aquella oscura cárcel Solo me encontraba yo, y nadie pensaba en mí Y cuando no imaginaba, apareciste aquí Fue un momento especial, tú cambiaste mi vida Tú le diste a mi alma fuerza, para seguir Por eso vives tú aquí en mí Por eso vives tú aquí en mí, por eso te llevo hasta el fin En mi corazón, por eso, por eso vives tú aquí en mí, por eso te llevo hasta el fin, por eso vives tú aquí en mí, por eso te llevo hasta el fin, por eso, sé que nunca encontraré, alguien como tu señor. Que quiera salvar mi alma y mi corazón, que siempre esté ahí, dándome su protección, dándome su mano cuando la ocupe yo, por eso vives tú aquí en mí, alguien como tu señor, por eso vives tú aquí en mí, por eso te llevo hasta el fin, por eso, sé que nunca encontraré, alguien como tu señor. Por eso vives tú aquí en mí, por eso te llevo hasta el fin, por eso, gracias te doy yo señor, por todo el tesoro que has regalado a mi alma y a mi corazón. Por eso, sé que nunca encontraré, alguien como tu señor, que quiera salvar mi alma y mi corazón. Por eso, sé que nunca encontraré, alguien como tu señor, por eso vives tú aquí en mí, por eso, sé que nunca encontraré, alguien como tu señor. Por eso, por eso vives tú aquí en mí, por eso te llevo hasta el fin, por eso, señor. Después, hubo una gran batalla en el cielo, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, oí una gran batalla en el cielo, que decía, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Una serpiente antigua, era la que miraba, y mi alma lloraba, al ver la que crecía. Pero llegó un hombre, y me tomó la mano, me dijo, ven conmigo, aquí no te hará daño. Tan cerca del cielo vivo, viviendo en franca salvación, gozando de su ternura, viviendo en comunión. Y vi a toda esa gente, que estaba ahí llorando, y esa gran serpiente, seguía avanzando. Quiso tocar al hombre, que me había ayudado, y a su sola palabra, la había derrotado. Tan cerca del cielo vivo, viviendo en franca salvación, gozando de su ternura, viviendo en comunión. Y me sentó a su mesa, puso anillo en mi mano, vestido blanco y puro, a mi cuerpo golpeado. Amigos hablo hoy, y este hombre del que hablo, deseado es de todos los pueblos. Me toca a mi amor, me toca a mi mirarlo, tan cerca del cielo vivo hoy, viviendo en franca salvación, gozando de su ternura. Viviendo en comunión. Me toca a mi amor, me toca a mi mirarlo, y este hombre del que hablo. Es como el que hablo, deseado es de todos los pueblos. Allí se va a su mesa, puso a mi mirarlo, y este hombre de su ternura. Oh Dios, qué grande es, tan fuerte eres y tan amable. Oh Dios, cuando bajaste, viste mi desnudez y me cubriste. Hoy ha nacido un nuevo hombre de aquellos huesos que estaban secos. Porque sufriste por ese hombre, hoy ese hombre viene a cantarte. Cuando recuerdo cómo me amaste y cuento el tiempo desde ese instante. Quiero que quede siempre en mi mente y así amarte eternamente. Hoy ha nacido un nuevo hombre de aquellos huesos que estaban secos. Porque sufriste por ese hombre, hoy ese hombre viene a cantarte. Cuando se acabe mi cuerpo. Y desde la tierra no pueda alabarte. Tengo en el alma siempre presente. Hoy ha nacido un nuevo hombre de aquellos huesos que estaban secos. Hoy ha nacido un nuevo hombre de aquellos huesos que estaban secos. Porque sufriste por ese hombre, hoy ese hombre viene a cantarte. Hoy ha nacido un nuevo hombre de aquellos huesos que estaban secos. Salido, el enemigo mi señor, él nos quiere derrotar y quitarnos nuestra fe para podernos llevar. Rey del cielo y de la tierra, cuantas luchas has tenido, y por siempre en las batallas, tu triunfante ha salido. El enemigo es poderoso, tiene armas de poder, y confiando en tu palabra, hoy lo vamos a vencer. Rey del cielo y de la tierra, cuantas luchas has tenido, y por siempre en las batallas, tu triunfante ha salido. Adiestra nuestras manos, afirma nuestros pies, y empuñando las espadas, nunca vamos a caer. Rey del cielo y de la tierra, cuantas luchas has tenido, y por siempre en las batallas, tu triunfante ha salido. Si tú quieres ser soldado, te invita mi señor, que cambies tu camino, y le sirvas con amor. Rey del cielo y de la tierra, cuantas luchas has tenido, y por siempre en las batallas, tu triunfante ha salido. Rey del cielo y de la tierra, cuantas luchas has tenido, y por siempre en las batallas, tu triunfante ha salido.